muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy chris robert y os traigo noticias estos chicos tan majos han hecho una especie de sorteo así súper chulo para que obtengáis una nave de inicio la verdad es que a mí esto me siente regular porque las naves regaladas no consiguen pagar facturas y os preguntaréis qué facturas bueno pues es que quiten el artículo de forbes no se hace solo nos preguntaréis cómo participamos bueno pues ahora mi queridísima esposa la e intentó asfixiarme os va a explicar cómo funciona glen.io no es la primera vez que lo hacemos así que seguid las instrucciones muy facilita bueno chicos para acceder al sorteo solo tenéis que hacer clic en el enlace de la descripción de glen.io dentro habrá un montón de acciones a realizar las cuales os darán tickets de participación cabe destacar que quien haga un doblaje referente al hangar o star citizen obtendrá 20 de estos tickets así que mucha suerte y que os llevéis esa nave que ha sido patrocinada por españa 29 42 chao chicos